Hasta el día de hoy que estoy aquí sentada porque no puedo ver a mi hijo, porque no puedo hablar con él. ¿Dónde está Polo? Vete, nada más déjame al niño y vete. Te pido que trates a hablar con Luis Enrique para que pueda ver a mi hijo. Hace unos días la revista TV Nota sacó tremenda noticia al asegurar que Luis Enrique Guzmán había pagado para quitarle los derechos de madre a su expareja Mayela Laguna, a quien supuestamente también le hizo mal físicamente. A través de una reciente entrevista Mayela confirmó varios detalles, dando a conocer que ella no ha podido ver a su hijo desde hace ya dos semanas. En la entrevista con el programa de primera mano Mayela abrió su corazón y mostró su enorme preocupación al mencionar que Luis Enrique no le permite ni hablar ni ver a su hijo Apolo, quien apenas tiene tres añitos de edad. Ahí mismo Mayela confesó que ha tratado por todos los medios de llegar a un acuerdo con el hijo de Silvia Pinal. Ella mencionó que no quiere llegar a términos legales y por esto decidió acudir a hacer esa entrevista al programa. Ahora, después de este gigantesco escándalo, Luis Enrique fue quien presentó una propuesta de acuerdo de convivencia para que su expareja Mayela Laguna. Ahora sí puedo ver a su hijo. Lo que quiere Luis Enrique es tener una sana convivencia con su ex y que el pequeño sea el principal beneficiado. En el documento presentado ya por distintos medios de comunicación, Se puede leer como el hermano de la rockera Alejandra Guzmán. Se nombra como la persona que ejercerá y tendrá la custodia del menor, mientras que Mayela será la que tenga un régimen de visitas y distintas convivencias. Algo que llama demasiado la atención de este documento es que Luis Enrique abiertamente le pide a Mayela que tome terapia psicológica, esto a fin de garantizar la integridad de los tres. Sin embargo, no se menciona en ningún momento que Luis Enrique también tomará terapia psicológica. Además, en el documento se especifica que Mayela Laguna se podrá llevar a su hijo cada 15 días los viernes por la tarde para poder regresarlo a su padre los domingos. Respecto al periodo vacacional, a cada uno le corresponde una convivencia del 50% del tiempo, mientras que los cumpleaños del pequeño Apolo serán alternados uno con Mayela y después con Luis Enrique para repetirlo nuevamente. El primer año, a raíz de la firma del convenio, lo pasaría con Mayela, al siguiente con Luis Enrique y así sucesivamente. Por otro lado, se estipula que Guzmán es quien correrá con los gastos de alimentación, servicio médico y estudios del pequeño. En el programa de primera mano también entrevistaron a Mariana Gutiérrez, abogada de Mayela Laguna. Ella comentó que ahora se está elaborando una contrapropuesta a fin de que se logre un acuerdo equitativo que beneficie a las tres partes. Además, ahora sí mencionó que tanto Luis Enrique como Mayela están en buenos términos para poder llegar a un acuerdo, lo que quiere decir que este documento todavía no es oficial. Lo que muchísimas personas y medios de comunicación se preguntan es quién le dio en primera el poder a Luis Enrique de tener, digamos, la patria potestad de su hijo. ¿En qué momento él se nombró a sí mismo el tutor del pequeño? Para ahora sí el ser quien elija todas las condiciones con las que Mayela tiene que ver o no a su hijo. Aún así, como ya lo mencionó la abogada y el equipo legal de Mayela Laguna, ellos están preparando una contrapropuesta para que ahora sí los dos puedan llegar a un común acuerdo. Dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un maravilloso día. Nos vemos muy pronto. Bye. Chau. Chau. Chau.